Bueno, buenas tardes ya. Yo soy el Víctor Mendieta, ya voy a cumplir 45 años, ya ahora en noviembre, ya y tengo ya 4 años y 3 meses aquí en el TES. Yo tengo 5 niños, 5 hijos, ya de los cuales tengo 2 mayores de edad, 4 vive conmigo y ya el segundo ya formó su hogar y vive independientemente. Mi hija la mayor tiene 27 años, el segundo tiene 25, la tercera tiene 16, la cuarta tiene 13 y la última tiene 11. Ya mayormente salgo a trabajar, me levanto temprano, me levanto temprano y preparo desayuno, habito un poco de loncheras y la que se encarga de ellas es mi hija la mayor. Me dedico a ellas en el tiempo de cuando estoy, como mi trabajo es rotativo, me dedico a ellas en 14 de noche. Les apoyo con las tareas, voy y las recojo. Cuando llego, llego a casa y también como que realizo un poco de cuadernos, habito un poco de loncheras para el día siguiente y realmente le debo bastante a mis ramas. Porque ellas es la que realmente me ayudan demasiado, demasiado con mis hijos. Así nos han destacado en el colegio, siempre vamos en el primer puesto, el segundo puesto, siempre, pero ya como que viene adherencia. Porque yo también cuando estoy con el colegio, también como que me sacaban diplomas. Tiempo de colegio, tiempo de primaria, para que también destacaban en el tercero y segundo puesto. También ya mi hija la mayor también, hasta su secundaria, tuvo también el primer puesto. Sí, y para qué no me puedo dejar, siempre me han destacado por ellas mismas, que tienen bastante, bastante de bonita. Y más que todo, ¿no? Muchas horas que 3 y 4 las han premiado, como que están bien emocionadas, si este año también van por Superbacha. La última como que salió a la familia del papá, ¿no? Mi mamá ya tiene 68 años, tiene un rol muy fuerte, que hasta hoy en día sigue trabajando, sigue elaborando. Ella trabaja en el mantenimiento, ahí en el hospital militar, ya, de los cuales es muy, muy, pero muy engañadora con los nietos. Tiene 7 nietos, de los cuales mis hijos son los mayores, son los primeros nietos. Y sí, tranquila ahí. Bueno, así como lo dices, ¿no? Que somos bien guerreras, bien luchadoras, ¿no? Tenemos que salir adelante, pues. No, más que todo por nuestro gran premio, que son nuestros hijos. Más que todo para sacarlos ahí, por adelante. Feliz día para todas, para todas las compañeras, ¿no? Si no las conozco, bueno, feliz día para todas. Y que no solamente es un solo día para nosotras, pues, ¿no? Porque realmente nuestros 775 días de vida es por nosotras. Feren adelante, que sigan adelante como lo están haciendo, que lo están haciendo muy bien, ¿no? Felicitarlas, felicitarlas. Y a todos los niños, ¿no? A sus hijos, decirles que valoren el gran esfuerzo de los padres. ¿No? Ah, bueno, bueno. Más que todo, ¿no? Realmente, como les dije antes, no depende de un regalo grande. No depende de donde está algo material. Por tal que ellos estén en mi delante, me saluden y me tengan presente siempre. Realmente, un gran abrazo lo dice todo. Un gran abrazo, un gran beso lo dice todo. Y unas bonitas palabras. Un gran abrazo, 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 un gran abrazo. Gracias por ver el video.